¡Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Riz Beso y les doy la bienvenida a mi canal. Como pueden ver, ya volví otra vez a sacar videos por mes. Como vieron, les expliqué en el video pasado por qué no estuve subiendo videos. Bueno, ya ahora saben por qué no estuve subiendo videos. Pues ahora sí, ya vengo bien preparada para hacer videos. En mis vacaciones tuve tiempo para armarme de videos. Así que les iniciamos otra vez con esto de hacer dibujos, pedidos y todo lo que quieran. Bueno, pues en esta ocasión, en este mes, yo les traigo este hermoso dibujo. Que quise dibujar a mis cuatro personajes favoritos de estas novelas chinas. Que como pueden ver, ya me volví adicta a todo esto del mundo chino. Y no me arrepiento. Bueno, en esta ocasión yo decidí dibujar a mis cuatro personajes favoritos de moda sushi. Pues obviamente es nada más y nada menos que Jin Lee. De la vención del Oficial Celestial. De Taeng, Ting, Wan, Shufi, pero toda esta mamadra. Pues de Fuyao y Mukin. Y de la de el sistema de autosalversión de bienes Corea. Pues obviamente es este Fukian. Fukian, Fukian, Fufusada. Este güey de aquí. Tiene tiempo que yo los quería dibujar. Y bueno, ahora que se prestó la oportunidad. O sea, estos ya estaban dibujados desde hace tiempo. Pero gracias al trabajo. A las obligaciones. A pedidos que me han salido. Pues los estuve dibujando. Así cuando se prestaba la ocasión. Pero bueno, ya por fin los pude dibujar. Y ustedes verán el procedimiento de cómo hice estos cuatro bellos hombres. Esos cuatro castaños. Que no sé por qué en esta novela me enamoro de los castaños. Es que su actitud. Y yo tengo una extraña obsesión con los hombres castaños. Así que. Pues decidí dibujar a mis cuatro hombres Ukes. Porque son los Ukes en las relaciones. A pesar de que tres de ellos no son Kanon. No tienen relación. Pero pues yo lo shipeo con. Por ejemplo a Jin Lee lo shipeo con Chun Lin. A este Mukin lo shipeo con este Fanshin. Creo que se llama así. Pero. Pues. Aquí está el video. Y espero les guste. Así que paré de hablar. Y vamos a ver cómo fue el procedimiento. Muy bien. Pues comenzaremos a entintar o darle el line-up al dibujo. Como pueden ver. Tuvo muchos muchos errores al hacer este dibujo. Así que en el line-up traté de arreglar un poco las caras. Porque. Bueno. Sobre todo lo de Fuyao. Que fue la que no me gustó como se veía. No lo sé si a ustedes les pasa que cuando lo están dibujando. O así. Y dicen. Ah se ve padre. Y de momento en que lo pasan digitalmente. Y le dan el efecto de espejo. Pero te das cuenta que te queda un ojo más arriba que el otro. Más grande que el otro. O la separación. Siempre me pasa eso con la cara. Como que. Cuando dibujo el rostro. Me falla mucho el hecho de que. Queden. Pues. Llevan su mismo espacio. Y queden a la par. Siempre me queda uno más arriba que el otro. Aquí con el line-up traté de darle toda la velocidad posible. Porque. Pues. Sí. Me tardé en hacer los. La line-up. Y eso que tuve que cortarle muchas sesiones. A reacomodar. Volverlas a hacer. Y todas esas cosas. Aquí les digo que con Fuyao. Fue donde tuve que rehacer muchas veces su cara. Con Jin Lee. Según yo había quedado bien la cara. Pero ya después al final no me gustó. Ya con el color. Bueno. Fue de hacer más rápido. Me tuve que basar con una paleta de colores. Que ya había hecho de este Mookin. Con este Fengshin. Así que fui agarrando los colores de ellos. Ya puse algunas fanarts. Porque casi de este. Shenkinshuang. Bueno. El de Save. No hay arte original de. Bueno. Oficial. Que no sea fanarts. Porque creo que todavía no sale en el anime. Y creo que va a tardar mucho. En que lo veamos en la adaptación de anime. Porque nunca han dicho. Cuando se va a estrenar la segunda temporada. Ya vimos como se ve. Nuestro querido. Ovi Jun. Que se ve súper guapo. Con su cabello blanco. Pero. Mi querido hamstercito. No lo hemos visto. Aquí con Jin Lee. Bueno. Pues trate de basarme con el dibujo del anime. Que es el que más me encantó. Creo que es la mejor versión. Bueno. La que más me ha gustado. De todas las versiones de Jin Lee. La del manhwa. Pues sí me gusta. Pero yo me quedo con la del anime. Me gustó como les hicieron a todos. Hasta admito que. Hubo un momento en el cual me enamoré de. Del guayabita. Porque se veía tan sexy. Con esa mirada. Y así de. Ah Dios mío. Lo odio. Pero aquí se ve tan guapo. Hasta los viejos. Mañosos. Se veían tan guapos. En la adaptación del anime. Con Fuyao. Pues ya. Me tuve que basar con arte oficial de la animación. No era la primera vez que lo dibujó. Ya lo había dibujado. Pero. Dije. No tenía una paleta de colores de él. Así que. Tuve que basarme con él. Y les iba aquí. Lo mismo fue con Shen Kishuan. Shen Kishuan. Nuestro hámstercito. Lo voy a llamar nuestro hámstercito. Porque me gusta que lo dibujen como un hámster. Cuando está como vellón. Entonces. Igual me basé con esa paleta como turquesa. Porque he visto que mucho lo ponen. Con amarillo. Otros turquesa. Entonces dije. Bueno para que. No se vea igual que Ginny. Lo vamos a hacer con turquesa. Aquí ya con la sombra de esposero. Que más me gustó. Los efectos que le fui dando. Me di cuenta que me encantó más la paleta esta de. Copic. Al principio cuando empecé a utilizar penta. Se decía. Ay no. No puedo hacer nada con Copic. Pero bueno. Como les he dicho. Lo va practicando. Lo va haciendo. Lo va jugando con las herramientas. Y así. Te vas adaptando a ciertos pinceles. Que es lo que me gusta del digital. Que juegas tú con muchas cosas. Y la ventaja es de que. Tienes la opción de. Control Z. Que amo Control Z. Porque si la regas. Bueno. Control Z. Pero no borras el dibujo totalmente. Como en tradicional. Que si ya la cagaste. Hay que buscar como solucionarlo. ¿No? O si no volverlo a hacer. Y aquí en digital. No. Al menos de que no lo hayas guardado. Pues sí. ¿Verdad? Les digo que con Copic me encanta hacer este efecto que hago con la ropa. Como hacer esas arruguitas. Y es mucho más fácil. Al principio. Bueno. No sé muy buenas haciendo arrugas. Como ustedes lo pueden ver. Me fallan mucho las arrugas de la ropa. Pero. Con mis vagos conocimientos. Digo. Bueno. Creo que aquí llevaría arrugas. Creo que aquí llevaría arrugas. Aquí también llevaría arrugas. Y pues ya los ojos. Saben que lo que más me encanta dibujar de uno de mis dibujos hacer son los ojos. Entonces. Pues fue rápido. Aquí los brillos. Pues traté de hacerse los. Eh. No sé ni si. Como diablos se los hice. Pero bueno. Traté. Traté que resaltar. Aquí con Fuyao. Fue con quien más trabajo me costó. Jin Lee. Pues no me gustó mucho su cara. Hasta me da ganas de volverlos a hacer. Pero bueno. Aquí está. Aquí está. Fue mi primer intento de dibujar a mis cuatro. mis favoritos de las novelas. No ustedes. Pero a mí cuando empecé a leer todo esto de lo chino. No sé si les pasó por lo mismo. Yo cuando empecé a leer todas estas novelas. Fue porque. Yo estaba en una depresión. Y una amiga me comentó de ellas. Y me dijo. No te van a gustar. Y dije. Ay no lo sé. Empezamos con Moda Sushi. Y me dijo. No te va a gustar. ¿Con qué fue lo primero? De un timer. Me dijo. Ve un timer. Y dije. Bueno estoy bien. No pierdo nada. ¿No? Entonces. Suenan 50 capítulos. Me chute casi un año. Bueno. O sea. Viendo todo lo de Moda Sushi. Toda la historia de. De. Fundador. Demoníaco. El cultivador demoníaco. Y pues. Como que. Que me ayudó a olvidarme de la depresión. No sé. Muchos de ustedes les ha pasado. Con estas novelas. Comparándolos. Con los géneros. Ya hoy del anime. De Japón. Este. Me gustó mucho. Estas historias. Porque. Tiene todo lo que me gusta. Tiene. Shonen. Tiene. Terror. Misterio. Este. Romance gay. Sobre todo. El romance gay. Y pues. Si. Tiene partes muy tristes. Historias. Entonces. Como que. Que me encantaron las novelas. Ahorita estoy leyendo la de. Tanwan Shifu. Que también está súper largo los libros. Estoy en el libro. Tres apenas. Me falta el 4. Ya para acabarlos. Porque. Sei fue. Me hizo agua. No era tanto a la historia. Y pues. Si te quedas. Con que no es igual. Hay muchas cosas que. Sé que. En la animación. No lo van a poner. Pero. Me encantaría verlos. Pero sabemos que no. Y mi amor. Pues fue por Mookins. Desde que. Vi el anime. De. Tienwesifu. Me encantó este. Fuyao. Y ya cuando empecé a leer la novela. Me enamoré de Mookin. Y dije. Ah. Estos amores son mis. Ah. Son mis gallos. ¿No? Y bueno. Y bien. Aquí están sus caras. Les digo que batallé mucho con las caras. Como que. Oh. Hay como que. Un problema. Pero bueno. Fue mi intento dibujar a mis 4 personajes favoritos de las novelas. De. Mo Shan. Ay. M. X. X. Nunca he sabido si es su nombre. Pero bueno. Lo verdad. Este fue el resultado. Y en este. Fue todo el procedimiento que hice con el dibujo. Espero que les haya gustado. La verdad. Si. Si fue un poco complicado. Porque. Tuve que batallar mucho en el lineart. Como ustedes vieron. Y todavía. Que quise hacer colores nuevos. Quise. Pues funcionar cosas. Y todo ese tipo de. Herramientas. Que cada vez que dibujo. Encuentro algo nuevo. Pues si me costó. Si costó un poco de trabajo. Porque pues a cada uno. Era así como que ponerse todo el detalle. Que la ropa. Y todas las pliegues. ¿No? Pero. Pues. Pues a mí me gustó. Espero que ustedes también les haya gustado. Ya saben Lovers. Trataré. Trato. Y. Y. De subir videos. Sobre todo subir videos mensuales. Quería subir dos videos al mes. Pero como pueden ver. Pues una. Una trabaja. ¿No? Entonces. Cuando se prestan. Ocasiones. Así. Que uno no va a trabajar. Gracias a los puentes de México. Es que. Que puedo subir estos videos. También los invito a que me sigan. En mis redes sociales. Me. Me stalkeen. Como les he dicho. Síganme. Stalkeenme. Si quieren mandarme mensajes. Con mucho gusto. Les estaré respondiendo. Peticiones. Que quieran. Quieren que haga maquillaje. Quieren que haga un dibujo. Quieren que hagan un cosplay. O cosas así. Pues ya saben. Solo manden mensaje. A cualquiera de mis redes sociales. Que están viendo por aquí. Y pues. Yo con mucho gusto lo estaré haciendo. También trataré de subir videos ya. Cada vez más. De no abandonar mi canal. Ahora que iba subiendo. Y lo abandoné. Pues. Nos vemos hasta el próximo mes. No la semana. El próximo mes. Recuerden seguirme. Y stackearme. Y nos estaremos viendo. Hasta el próximo mes. See you again.